Yo creo que cada año debes encontrar una mejor versión, cada año debes estar en mejor conexión contigo, cada año debes llegar a crecer, a expandirte, y gracias a Dios este tiempo me lo ha permitido y estoy en una muy muy buena etapa de vivir. Feliz, enamorada, muy enamorada, muy contenta. ¿Qué es lo que más te ha gustado de esta relación? La conexión definitivamente, la complicidad, nos divertimos mucho, que es muy completa, es muy integral. Nos llevamos bien en todas las áreas y eso nos da una relación muy redonda, muy bonita, realmente grande. La comunicación es un cuestionamiento muy fuerte. ¿Qué opinas al respecto de lo que supuestamente decían? Creo que hay temas que son totalmente personales y que cualquier persona decente deja como privados porque son privados. Cualquiera de nosotros decide cuánto quiere abrir y hasta dónde quiere abrir respecto a su tema personal y en ese sentido nadie más puede entrar. Ahora te puedo decir que a mí directamente no me ha llegado nada. De oídas me han llegado varias veces varias cosas, pero pues de oídas uno no puede dar por hechos. Es una amistad que ha durado muchos años. ¿Cómo? Es una amistad que ha durado muchos años. ¿Has vivido con los hermanos y que se vengan a romper ahora? Pues es que, mira, versiones hay muchísimas. Yo te puedo hablar de lo que yo vivo, de lo que yo escucho y de lo que yo hago. Y durante este tiempo no he podido coincidir con todos. Algunos están ni siquiera en el país. Algunos están fuera del país. Otros están metidos en proyectos. Algunos hemos podido coincidir. En el último tiempo, las últimas semanas, yo aquí me he podido ver a Ari, a Erika, a Limba. Nosotros cuatro hemos comentado el tema respecto a la gira y hemos coincidido en que quizá para mediados de 2022 se pueda reactivar. Ya veremos si pandemia nos permite. Decíamos que a principios de 2021. Pero hasta ahorita todo es especulación y es de lo único que te puedo hablar de quienes realmente he tenido cerca y con quienes he tenido un approach. ¿Te gustaron estos videos? ¿Puedes ver más? ¡Claro! ¡Suscríbete a nuestro canal, El Rolis! Y ya sabes, dedito para arriba o dedito para abajo. De todo, de todo se vale. ¡Bye, bye! Gracias.